En Televisora del Sur, Canal 14, queremos que usted pase esta Semana Santa en nuestra compañía. Por esa razón, tenemos una programación especial desde este jueves y hasta el domingo. Comenzamos este jueves santo con El Ángelos a las 6 de la mañana, seguido de Música Cristiana y El Rosario. Durante todo el día tendremos variedad de películas para todos y a las 5 de la tarde les presentaremos la Misa Crismal de la Diócesis de San Isidro del General. También viernes, sábado y domingo santo les presentaremos más películas para que las observen. Además, el domingo santo a las 4 de la tarde los invitamos a observar la Santa Eucaristía de Resurrección. En Televisora del Sur, Canal 14, nos unimos al fervor cristiano.